Medellín volvió a vivir un día de protestas y cacerolazos de las comunidades pidiendo ayuda humanitaria. Esta vez protestaron decenas de personas del sector Bocán, en límites con el corregimiento de Santa Elena. Hasta el lugar se desplazó un equipo de la alcaldía para censar a la población. Una especie de orquesta por el hambre volvió a sonar. La algarabía y el ruido estrepitoso que se generaron desde balcones y ventanas, dejaban entrever gritos de auxilio. Las calles se convirtieron en graderías, donde los trapos parecían banderas que ondeaban pidiendo una ayuda, que de repente apareció. Necesitamos que agilicen por favor el jefe de hogar, la persona encargada del hogar, baja y nos dita toda la información de los que habitan con él, así es más fácil caracterizarlos. Y necesitamos que agilicen porque son muchas familias las que tenemos que impactar. Nos están anotando de pronto para una ayuda o algo, no sé, de todas maneras, lo poquito o nada que nos va a servir mucho. Mientras la alcaldía atendía, la orquesta de cacerolas volvió, pero en la comuna vecina, justo al frente del sector Bocaná, en la comuna 8, barrio La Sierra, volvió a sonar.